Bien, como hemos dicho previamente, en este ejercicio 10 vamos a calcular el carácter iónico o el porcentaje de carácter iónico de una serie de compuestos a partir de los valores de electronegatividad con una fórmula que Linus Pauling determinó experimentalmente, es decir, se trata de una fórmula empírica. Esta fórmula en concreto es la siguiente, tenemos un tanto por ciento de carácter iónico para un compuesto que depende únicamente de la variación de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace, es decir, depende únicamente de este parámetro incremento de la electronegatividad. Así haremos 100 por 1 menos e elevado a menos un cuarto por la variación de electronegatividad elevada al cuadrado y con esta fórmula podremos determinar el tanto por ciento de carácter iónico de un compuesto. Cuando la diferencia de electronegatividad en esta fórmula es de 1,7 se obtiene un carácter iónico del 50%, mientras que si la diferencia de electronegatividad es superior, se obtiene un carácter iónico mayor al 50%, un enlace más iónico, y si es inferior, se obtiene un carácter iónico menor al 50%. Es por esto que en algunos textos, en ocasiones, se dice que si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es mayor del 1,7 tenemos enlace iónico, y que si la diferencia es menor de 1,7 tenemos enlace covalente. Sin embargo, esta variación no es drástica, no podemos hacer una clasificación radical, sino que se trata de una variación gradual a medida que va aumentando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace. Bien, vamos a calcular, por tanto, una vez dicho esto, el porcentaje de carácter iónico para el fluoruro de hidrógeno, la primera de las moléculas que nos están pidiendo, vemos que como datos nos dan las electronegatividades, a partir de la fórmula diríamos que el tanto por ciento de carácter iónico del HF es, bueno, primero podemos calcular el incremento de electronegatividad, sabiendo que el fluor tiene un valor de 4, y el hidrógeno de 2,1 con lo que obtenemos un valor de 1,9. Este valor lo sustituiremos aquí, diremos que 100 por 1 menos E elevado a menos un cuarto por 1,9 al cuadrado, nos tiene que dar el tanto por ciento de carácter iónico de este enlace, que es de 59,4%, bastante iónico, como vemos, más iónico que covalente. En efecto, nos tiene que dar un valor superior al 50% porque tenemos un valor de diferencia de electronegatividad superior a 1,9. Bien, esto sería para el fluoruro de hidrógeno, vamos al monóxido de carbono. La diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos es 3,5 para el oxígeno menos 2,5 para el carbono, tenemos un valor de 1, por lo que el tanto por ciento de carácter iónico de este compuesto sería calculado a partir de la fórmula de Pauli, 100 por 1 menos E elevado a menos un cuarto, por 1 al cuadrado, es decir, se queda igual, y esto nos da un valor de 22,1%. Si recordamos en el ejercicio anterior, donde hemos determinado también el porcentaje de carácter iónico del monóxido de carbono a partir del momento dipolar y de la distancia de enlace, hemos obtenido un valor muchísimo menor, un valor del 2,1%. Esto se debe a que no estamos teniendo en cuenta efectos como, por ejemplo, la presencia de pares libres. De ahí esta discrepancia y el hecho de que esta fórmula de Pauli es experimental, es empírica. Bien, tenemos el monóxido de carbono, vamos al monóxido de nitrógeno. En este caso, la variación de electronegatividad será 3,5 para el oxígeno menos 3,0 para el nitrógeno, 0,5. Como tenemos una diferencia de electronegatividad muy inferior a 1,7, esperamos un carácter iónico muy inferior al 50%. Veamos si es así. Tanto por ciento de carácter iónico del monóxido de nitrógeno será 100 por 1 menos E elevado a menos un cuarto por 0,5 al cuadrado. Esto nos da un valor para el monóxido de nitrógeno del 6,1%. En efecto, vemos que tiene un carácter iónico muy pequeño. Es una molécula bastante covalente. Bien, este sería el monóxido de nitrógeno. Únicamente resta calcular dos más, que como vemos, se trata de dos compuestos iónicos en este caso, que son el óxido de estroncio y el óxido de magnesio. Esperamos que los valores, o cabe esperar que los valores que obtengamos sean bastante iónicos, pero van a ser del 100%, del 90%, del 80%, pues vamos a calcularlo. Para el óxido de estroncio, SRO, la diferencia de electronegatividad entre los átomos es de 3,5 para el oxígeno menos 1,0 para el estroncio, tenemos una diferencia de 2,5, como vemos, muy superior al 1,7, que sería el carácter iónico del 50%. Si ahora sustituimos en la fórmula de Pauli, tendremos 100 por 1 menos e elevado a menos un cuarto por 2,5 al cuadrado. Esto nos da un porcentaje de carácter iónico para este óxido del 79,0%. Vemos, en efecto, que tiene un carácter iónico bastante elevado, pero aún así tenemos un 21%, digamos, de carácter covalente en este compuesto. Mientras que, para el óxido de magnesio, la diferencia de electronegatividad es un poco menor, con lo cual todavía tendrá menor carácter iónico que el óxido de estroncio. Tenemos un valor de 3,5 para el oxígeno menos 1,2 para el magnesio, esto nos da 2,3. Y ahora, si sustituimos en la fórmula, tanto por ciento de carácter iónico del óxido de magnesio. A ver, tendríamos 100 por 1 menos e elevado a menos un cuarto, como veis la fórmula es muy sencilla, no tiene ningún secreto, por 2,3 elevado al cuadrado, y esto nos da un porcentaje de carácter iónico del 73,4%. Bien, pues ya vemos otra forma, aparte de la del momento dipolar y las distancias de enlace, de calcular el tanto por ciento de carácter iónico de diferentes compuestos. Gracias por ver el video.